¡Hola artesanos! Hoy es un día muy especial para mí en el taller de artesanías. Hemos llegado a los 10.000 seguidores. ¡Increíble! Ya tenemos 10.000 fans. Piénsalo, son 10.000 personas que apoyan lo que hago y que les gusta mi contenido. 10.000 seguidores es un logro muy genial, pero es importante no perder la humildad. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por apoyarme en este camino. Gracias por ser parte de esta gran comunidad que es el taller de artesanías. Gracias a todos aquellos que me mandaron sus proyectos y sus manualidades. Me encantó verlas y unas fueron tan increíbles que fueron mil veces mejores que las mías. ¡Muchas gracias! Y para todos ustedes, artesanos, nunca pierdan la esperanza y siempre sigan adelante con sus proyectos. No importa las dificultades que nos encontremos en el camino. Hay que continuar. Solo sigan creando. En serio, estoy muy agradecida por este logro y espero que podamos seguir creciendo más juntos. Hay muchos proyectos a futuro para el taller de artesanías. Así que gracias por todo este apoyo incondicional. Les deseo lo mejor en sus proyectos y gracias por verme. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!